Ya estamos en el camping Ya estamos en el camping ¿Te gusta o no? Está chulo, no hay ni Dios Está chulo Ahora os enseño la parcela, mirad Está bien, lo único que nos falta es testigo, pero bueno Tampoco podemos pedirle pelas al olmo, ¿no? Mirad, tenemos esto de aquí adelante La gorda está ya atada ¿Qué os parece? La hemos puesto así porque así luego podemos salir de culo y el avance queda aquí delante Está muy bien, mirad qué vistas para allá Luego me asomaré para que la pegáis ahí Nos hemos puesto al lado del lavabo, mirad, todo eso Parcelas, parcelas, parcelas Y el lavabo está... ¿Dónde vas? Ah, el lavabo está Ahí, este blanco de aquí, no, es el blanco de ahí Es el lavabo Nos hemos puesto al lado por si nos entra Un apretón Así que nada, vamos a montar Ahora vienen los superruguay Me ha quedado otra llora ahora porque el mar se ha ido Que es montar el avance ¿Eh? Ya si eso, si veis que no supo ningún vídeo más es porque nos hemos divorciado Así que nada, vamos a montar el avance ¡Gracias! Hemos tenido un pequeño problema con el avance Porque se ve que hay un montón de sequía en Andalucía Eso me ha dicho la de la recepción Y que claro, las piquetas no entran Porque nosotros hemos estado intentando probar Con las piquetas nuestras Y como son tan finas, no entran Entonces nos ha dado la opción de una parcela Que supongo que allí es donde da más la humedad Para ir a probar allí Pero primero probaremos con las parcelas Que nos ha dado ¡Ay, las parcelas! Las piquetas que nos ha dado ella Que son estas Las que tenemos nosotros Mirad esta caca Y las que me ha dado ella Son estas Mira qué diferencia Entonces vamos a probar con las suyas Voy a esperar a ver si el marco acaba de hablar por teléfono Y lo montamos Porque la balancero tenemos aquí medio tirado Esperando Así que nada, vamos aquí con el rollo Y a ver si nos tenemos que quedar durmiendo en la furgo Y sin el avance Porque al paso que vamos Pero bueno, ahí estamos No hemos podido montar el avance Al final nos hemos ido a un sitio en césped Donde nos había dicho la chica Porque si no, no se podía poner las piquetas Ahora vamos a montar la cocina En la nueva cocina Que me regalaron los reyes Mirad qué chula Mirad Así que la voy a montar y a ver cómo queda Madre mía, estamos más a gusto que en brazos Aquí está la gorda El mar se ha ido a duchar Y yo con los ojos estos Espera que me voy a poner las gafas de sol Porque Si no, luego tengo dolor de cabeza Y está dorado con los ojos así encogidos Pues aquí estamos haciendo la comida Estamos haciendo ensalada de pasta La mesa está preparada Con los berberchitos Y os voy a enseñar el camping Donde estamos nosotros Mirad Mirad ¿Qué os parece? Se está más a gusto que madre mía Madre mía Hasta con las zapatillas está por casa Mirad Se está súper a gusto Y aquí hay unas cuantas caravanas Pero no Aquí arriba no sé si las veis No sé dónde estoy enfocando Bueno, todo esto de aquí Pero no hay ninguna Pero hace súper buen tiempo Para estar en febrero Se está súper bien Mirad cómo está ¿Qué os parece? Súper A comer Atún, huevo, patatas y olivas Ya hemos acabado de comer Y me voy a la ducha El mar ya se ha duchado también Y hemos comido porque tenía un hambre Y ahora me voy a acompañar Que vamos a fregar los platos Y por cierto Se ha dejado el jabón en el lavabo Como no estoy Lo voy a matar Pues claro, si no, no me voy a poder duchar Bueno, me he cogido este El de las manos O sea, que como no estoy Me haría de duchar con ese Es que ya veremos Dile, dile qué va a pasar Si no está el jabón Pues Era lo único que no me podía dejar Es que Solo le he dicho Yo tengo jabón Pero Oye, luego lo tienes que traer Luego ha dicho No te lo gastes Ah, no lo gastes No lo gastamos Encima va y se lo deja ¿Qué os parece? Ahora me había cogido La gafa de sol Bueno Vamos al lío Bueno, pues aquí está el baño Tampoco está tan mal, ¿no? Está bien La ducha también está bien Y grande Lo único pues Que no tiene un banquito Pero bueno Pero bueno, lo colgaré todo aquí En el tenderete con la bolsa Solo dejaré lo que me tengo que poner Ahora y ya está Así que nada Voy al lío Ya está Madre mía Los ingleses, chaval Que van a empantar un corto Bueno ¿Qué voy a decir? Yo voy a empantar un corto Mira cómo voy en mangas Mira Voy en chanclas Porque No quería poner la toalla en el suelo Y Toda que me bajaron las chanclas Pero es que no hace nada de frío Mira cómo voy, ¿eh? Y que vamos a estar súper bien Lo único que pasa En un momento de frío Cuando he abierto el grifo Claro, me ha caído Y encima Bueno, encima Que yo estaba en una asquinilla Pero me ha caído de pleno Estaba frío Pero bueno Luego ya está Y luego cuando salió Tampoco No, no tenía frío Se estaba bien Pensaba que iba a pasar más frío Así que nada Voy a A la furgo Me voy a cambiar Y Y nos vamos Seguramente vamos a visitar ahora Setenil de las bodegas Que es un pueblo súper chulo Ya veréis Que es así debajo de unas rocas Muy guay Lo que pasa es que queríamos ir a Ronda Pero el problema es que hay 48 minutos ¿Vale? Entonces Ahora ya me he perdido Vaya Bueno, lo mismo, en verdad Hay 48 minutos Y claro, como es tarde Bueno, tarde Son las 3 Pero Claro, no quiero que se nos quede No se nos haga de noche Entonces preferimos ir A Setenil de las bodegas Que está A 26 minutos Del camping Así que nada Ah, por si queréis Venir a este camping Se llama Camping Pueblo Blanco Y está en Olvera Está muy chula Está bien Yo lo vi por internet Como estaba en mitad De todos los pueblos Que quería ir a visitar Digo Y no nos ha salido muy caro No sé si han sido Os lo diré seguro Cuando me cobren ¿Vale? Pero la chica por teléfono Me dijo que eran 54 euros Desde el martes Que estamos hoy Hasta el viernes Ah, espera Que me están entrando piedras Ah, ah Esto Desde el martes Hasta el viernes Electricidad Dos adultos La furgo Y la perra O sea que está muy bien 54 euros Joder Y ya está Nosotros lo que hacemos Normalmente es estar Dos noches o así En la furgo solo Si es un fin de semana No vamos a camping Ni nada Pero si son más días Ya sí Porque si no Por ducharse Y todo eso O sea que yo lo llevo bien Que no me voy a morir Por ducharme O sea por no ducharme Dos días Pero claro Luego ya más no Cuando lo paso peor Es en verano Ahí sí que Una noche como mucho Y arreando Porque yo sudo mucho Y Y que no Que lo paso mal Con la calor Así que Nada Voy bajando Mira otro cinco Que me queda Pero bueno Es bajado No pasa nada Y Y ya está Voy a ver Le enviado un whatsapp al mar Para decirle que estuviera preparado Que me quedaban diez minutos Y nada Ya está Voy Aquí estaba mirando Digo a ver si me he dejado las pambas Porque las tenía puestas Cuando me he metido dentro de la ducha Las tenía puestas así En un pollete Para no mojarlas Pero si sí que las tengo Las tengo Llegar más chila Así que nada Vamos al lío Ya hemos llegado Y estamos en setenil de las bodegas Ahora vamos a ver Unas calles muy chulas Que he visto por internet Y a ver Ahora os enseñamos A ver La foto es súper chula Supongo que Que en directo más todavía Ahí tenemos al Mirad Mirad Ahora no lo veo Bueno el Marc Está liado con el móvil Con el trabajo Así que nada Vamos a ver Qué cositas hay aquí por ver Mirad ¿Ves eso de ahí? Son unas casas debajo De unas rocas Ahora vais a flipar Ya veréis que guay Esto es lo que había visto yo Por internet No lo veo No lo veo ahora nos hemos parado a tomar algo en el bar tal ma hija que te voy a llevar a la mesa en el bar de estos de aquí que están debajo de la roca mirad mirad aquí ¿qué os parece? mirad aquí y está empezando a llover buena suerte que ya lo hemos visto todo nos ha gustado mucho este pueblo está muy chulo ¿a que sí? es un hombre de... puedes mantener una conversación más de un minuto, ya lo habéis visto así que nada, nos vamos para el coche y ya seguramente nos iremos para el camping porque ronda no nos da tiempo porque hemos estado mirando por internet y pone que el atardecer es a las 7 menos cuarto o así, claro verlo rápido y corriendo pues preferimos ir mañana y así nos quedamos todo el día así que nada, nos vamos para el coche vale, mirad ahí ahora más pues ya estamos en el avance ya me ha seado la cara ya no tengo nada como veis me he puesto la llave de banca estoy perfecta es que me la pongo para... uy, 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 que se me pierde la goma uy, 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 uy me la pongo para que no se me manche el pelo supongo que no soy la única que lo hace pero así voy a salir con esta pinta para que luego digan que las que salimos en Youtube salimos siempre pintadas así que nada vamos a cenar quemaremos sopa con carne porque mi suegra nos dio o sea, el caldo que hace mi suegra trocea los trucos de carne y me dio dos paquetes entonces lo vamos a utilizar ahora y ensalada de tomate ya está y nada, aquí está la gordis descansando y nada, lo vamos a hacer uy, me he visto aquí negro no está congelado eso, vamos a cenar ¿que está congelado? ¿todavía? sí joder, no veas si aguanta, ¿no? la carne, que está congelada bueno, la metimos como en una leverita pequeña pero que no... pasa un coche la principal la metimos como en una leverita pequeñas de esas así que son por dentro lleva como papel de aluminio ese que se le llama y la metimos luego dentro de la nevera nuestra que teníamos en la furgo pensando que nos iba o sea, que se iba a descongelar y que nos lo íbamos a tener que comer rápido y eso fue el sábado por la noche y todavía ha sido congelado bueno, no del todo, ¿eh? pero sí que se ha congelado un poco, por lo vuelvo mejor ya nos hablamos por otra vez que esa nevera va muy bien y nada, nos vamos a preparar la cena y ya está vale, estoy subiendo el vídeo madre mía, si parezco un fantasma porque verá la luz de arriba estoy subiendo el vídeo de Córdoba que lo tendréis mañana a las 9 y media bueno, no sé por qué coño lo digo por aquí si vosotros no lo vais a ver da igual, ya me avisaré en Instagram no me va a que caso estoy aquí Lía subiéndolo con el internet del móvil o sea, que ya veremos a ver si no me quedo sin internet pero bueno, el 99% ya está subido voy a dormir mañana nos vamos a ronda hasta mañana chufcha 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 Gracias.